Oye, ¿tú estás haciendo Manuel? ¿Estás cogiendo madera? He cogido madera, tengo 5 de madera colega ¿Cómo te quedas eh? ¿Seguro? ¡Puchi! ¡Puchi! Bienvenidos a los niños maníacos Mi nombre es Carla Mi nombre es Manuel Y estáis viendo... ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¡Abrelo Game! Hoy traemos Minecraft De Wii U Con el pan de texturas de Mario Así que vamos a empezar una serie Con ese nuevo pack de texturas Pero antes vamos a mostraros un poco Cómo es el juego Vamos a ponernos en un mundo en modo de supervivencia Con el pack de texturas de Mario Y ahora volvemos Bueno, vamos a ir viendo ya el juego Así que comenzamos con el juego Vamos a darle a jugar al juego Crear con mundo de Mario Modo de supervivencia Dificultad normal Vale, texturas de Mario Juego en línea no Más opciones Más opciones Vamos a darle a carga Da igual Vamos al mundo de Mario Ahí cargando ya Vamos al mundo de Mario ¿Cómo? ¡La musica! Iniciando servidor Cargando zona de generación Mira, son nuevos de Yoshi Se lo quise cargar ¡Oh, qué guay! Es con los rosas Anda, esto sí Vale, tienes que usar esta para mirar Manuel Vale, yo sí El de la izquierda En el que pone arriba artística Y Manuel es el de la derecha En el que pone arriba artística Es un toad Es un toad ¿Qué? ¿Te tenías preparado y todo el skin? Sí Yo no Altráns Vamos a enseñaros los skins Porque Manuel se me ha adelantado ¿No te puedo pegar? ¿Cómo? ¡No me pegues! Que estamos mal a la supervencia Por favor Vale, vale Ah, no Es como mi Perdón, perdón Ostras, que He roto He roto esto Pero bueno Ah, vale Ah Ya no me peguen más, eh Vale Ya estamos en paz Vale Es guay ¿Cómo se salta? Ah, se salta con la A Vale Vale, me voy a poner aquí Vale, entonces Me voy a poner aquí Para que me veáis Hola Manuel ¿Cómo? ¿Qué? Espérate Vamos a verlo aquí Star Eh Ayuda y opciones Cambiar aspecto Eh Vale Vámonos a ver los aspectos De 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 Mario Bros Mario Bros Aquí están Los aspectos de Mario El primero obviamente es Mario Bros Normal, correcto El segundo es Mario con El Aquac De lo de frontanería El Aquac Luego tenemos a Luigi Luego tenemos a Luigi Con su Subccionador Con subccionador, eh Luego tenemos a Peach ¿Cómo no? A Yoshi A Bowser A Toad A Capitán Toad A Capitán Toad De Capitán Toad Del juego del Capitán Toad Sí A Donkey Kong Al hijo de Donkey Kong Que era Diddy Kong ¿Qué es el hijo? O no sé Era el compañero No me acuerdo A Daisy Daisy A Mario ¿Qué te llamo Mario? A Wario A Waluigi ¿Este qué es? A Floreciraña Ah, Floreciraña Ah, ya, ya A la piranía A Mario Party ¿No? Sí A Lemmy A Wendy A Morton A Larry A Iggy A Roy A Ludwig A Estela A Toadette A Birdo A Birdo Me acuerdo yo Del Mario Party ¿Mario Party? No, del Mario Sí, del Mario Party Mario Party Creo que era el juego A Doctor Mario A Kamek A Koopa A Shigui A Shigai Es que no leí Yo no me he dado cuenta Que era muñeco Shigai Al hermano Martillo Ay, esto lo odio A Bonbon A Bumbum A Luigi Kitsune A Huesitos A Bousy ¿Qué vas a hacer? A Mario de Fuego A Mario A Mario A Mario A Mario Tanuki ¿Qué está haciendo Mario? Que me está dando más ruido Por su risa A Mario Bomberan A Mario Helicóptero A Mario Felino A Bitch Felina Y otra vez Y ya está Pues yo me voy a poner aquí De Estela Que me gustó bastante Y como veis Hay otros packs de texturas Por si queréis comprarlos Ya vienen unos cuantos Pero hay otros que están pues Con un candado O sea, ahora os lo enseño Cuando termine de cómperme los pies Y hay bastantes packs de texturas Los que están con un candado Todavía no los tenemos Pero ya no los pillaremos Por ejemplo Este es de Minecraft Story Mode Manuel, déjame el pack El de los Simpsons El de los Simpsons también está Que yo no quiero pillar Porque está chulísimo Y hay un montón de packs ¿Qué querías asustarme, bicho? Oye, ¿por qué ponen Artística 2? Supone que tú eres Manuel No, no, no No, no Me estás engañando Eras un fantasma Eras un gas De esos que me dan malas espinas Muerto No Oh, toma Cosas para mí Que igual No ¿Por qué aparezco? ¿Por qué no te apareces arriba? Ostras A ver, vamos a salir ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Ella ha muerto No, no, estoy muerto Me quedan dos corazones Te puedo apegarme, eh Dale Pues me quedan dos corazones Tía, 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 tía Bueno, este es el castillo donde Bueno, la casa Todo donde hemos aparecido Que Manuel está arriba Manuel, salta Venga No, salta al agua Porque si no te vas a hacer daño ¡Ay, qué monos! ¿Y cómo salta al agua? Salta al agua ¿No ves que hay chica? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es el centro del árbol Ah, que estás ahí ¡Hola! Hola Artística 2 ¿Por qué te has puesto el de Artística? No, me he puesto ¿Por qué te has puesto Mini? No, es que me he puesto Mira ¿Cómo que no había agua? ¿Listo? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde estás tú? Y a la La Estela Yo soy Estela Hola Oh, mira Esto es un helecho Son los del Mario Mario World ¿Qué es lo que se me ha hecho? ¿Mario World? No, Mario World Hermana, míralo ¡Una! ¡Un Loki! No, pero un Loki de Loki no Tú sabes ¿Qué es lo que se me ha hecho? Ah, es una mesa de creación Ah, una mesa de creación Una mesa de crafteo Oye, oye Tú estate quieto Vale, vale Pero Vamos a hacer la tregua, ¿vale? Porque Tú siempre me vas a Que te vas a tirar por la tubería Lo loco Tiene una leche pero vienda ¿Tú sabes que estás muy súper bien? ¿Ya? Supongo que será Me confunde el botón ¿Por qué no puedo? Vale, quita, mira Manu, quita Toda vez Toda, quita ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Este tienes que ir rápido Mira ¡Quita, bicho! ¡Quita! ¡Quita o te mato! Vale ¡Quita! ¡Ah, esperate! ¡Quita o te mato! ¡Quita o te mato! ¡Oh! Uy, yo me caí en la otra tubería Yo sí conseguí a salir Eso y más pro que tú Ah, pero sí sale la tubería, ¿no? ¡Oh! ¡Un Mario gigante! ¡Ostras! ¿Estamos en el mundo mini o qué? ¡Oh! ¡Encima de una estrella! ¡Está hecho con algo! ¡Oh! ¡Mira, Blue! ¡Qué gigante! ¿Sabes que por aquí hay otra tubería, no? Sí, ahora caigo Una, dos y tres ¡Wow! ¿Qué es esto que he visto? A ver Es que... ¡Un cerdo! ¡Muere, muere! Voy a hacer lo que creo Porque vamos Vamos ¿A dónde vamos ahora, Manu? ¡Muere! 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 ¡Oh! Esto está súper chulo Me encanta la skin de cera Está súper bien hecho ¡Mira! Tengo carne Mirad qué detalles Venga, vamos Verdad, necesitamos ¿Esto qué es? ¿La vaca? ¿Verdad? No ¿Entonces qué? ¿Oveja? ¡Es una oveja! ¿Cómo se come? ¡Oveja! ¡Oh, la ha matado! ¿Comida carne? Ya... Ya... Bueno, como veis Es como Minecraft normal Y corriente Lo que pasa es que tiene El pack de texturas Pues de Mario Bros Está más chulo ¡Oh! ¡Uf! 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 ¿Vamos para aquí? ¿Vamos para aquí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Minecraft 1 es un juego de supervivencia Para los que no lo sepáis ¡Guau! ¡Ah! Mira, parkour Es un juego que se trata de sobrevivir Pero también está en modo creativo en el que puedes construir ¡Ah! Bueno, vamos a construir una casa antes de que anochezca No está servida Vamos a coger madera porque parece que está oscureciendo Nada mal rollo Y como salgan bichos Yo flipo De una cosa ¿Qué es ese sonido? La música que sale ¿No? ¡Ah! ¡Qué susto me ha pegado! ¿Eso qué es? ¿Un logro o algo? Oye, ¿tú qué estás haciendo, Manuel? ¿Estás cogiendo madera? He cogido madera Tengo cinco de madera Vale, vale ¿Tú qué quieres hacer? ¿Seguro? ¡Puchi! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Mira! ¡Puchi! ¡Es Puchi! ¿Dónde está Manuel? ¡Va anochecén! ¡Puchi! ¡Oh, Puchi! ¡Puchi! 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 Vale, vale, vale Tenemos que construir una casa Sí, pero para mí Pero con una ventanita para que... ¿Tú dónde estás? Espera, ¿te sientes que están a construir una mesa crafteada? ¿Dónde está? Bueno, primero que vamos a hacer estos bloques... ¡Dos Puchi! ¡Dos Puchi! ¡Dos Puchi! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Me siento cerdo! ¡Ostras! ¡El cerdo! ¡He tenido que meter una leche! Vale ¡Uh! Bueno, ¿dónde estás? ¡En el agua! ¿Cómo subimos ahora? ¡No ya! ¡Ostras! ¡Ahora qué! ¡Que yo lo tengo para subir! ¡Yo tampoco! Bueno, gay maníacos, no hemos caído en que ahora no podíamos salir del agua No había ningún lugar para salir Nos hemos muerto Y vamos a empezar un mundo nuevo Sí Normal ya Así que si... Bueno, con el pad de textura de Mario, obviamente Hombre, porque Mario está súper chulo Así que vamos a empezar, ¿no? Sí ¡Venga, vamos a jugar! Crear nuevo mundo Sí, ahí va Pero ahora tienes que cogerte tu skin, eh Aquí en el mundo de Mario Como veis, las texturas son las mismas Dale a Manuel Ahí estamos Ya estoy aquí con mi skin ¿Dónde estás? ¡Uh! Estoy encima de un árbol Para saber dónde estás, porque yo estoy... Estás abajo, seguramente Como ya sabéis, al empezar en Minecraft Uy, espérate Aquí ¡Ah, mira! Estoy encima tuya Estoy mirando aquí el mapa que nos dan al principio Como ya sabéis, en Minecraft cada uno sale por un lado Pero esta vez hemos salido aquí juntos ¿Dónde estás? No te veo Se supone que estás aquí a mi lado ¡Oh! ¡El mapa! ¡Ah, el mapa! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí a mi lado? Eso se supone ¡Tú estás! No te muevas, no te muevas Que creo que te he encontrado Yo no te veo Espérate, yo creo que estás ¡Ah, ya te he encontrado! ¡Hola! Me he metido una leche Ayúdame a coger madera, ¿eh? Vale Niño, ven conmigo Sígueme, sígueme Artística 2 ¿Por qué te veo yo como Artística 2 y tú en tu pantalla pone Manuel? ¡Eh, tú ven aquí! Ayúdame, que tenemos que encontrar un sitio Venga, te quiero meter una leche, ¿eh? Pues mejor que no lo hagas Si no te meto en la cárcel ¡Ah, una vaca! ¡Vaca, vaca! ¿Vaca o vaca? ¡No, corras! ¡Vacala! ¡Por qué corres! ¡Por qué! ¡Estáte quieta! He plantado hoy un árbol muy rico, ¿eh? ¡Estáte quieta, vaca! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Ya, ya! ¡Me estás metiendo leches a mí! ¡Espera de la vaca! ¡La vaca, la vaca! ¡Es la vaca! ¡Lo siento! ¡Tú también tienes manchitas! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vaca! ¡Oye! ¡Oye, tú con cuántas te han quedado! Yo con dos ¡Ah, pero venga, va! Yo me he quedado yo con una ¡Esa vaca es mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Vaca! ¡Y ella, córrela! ¡No, no te escapes! Pero que sigas cortando derecho Tú ve cortando madera Yo voy a por vaca ¡Oye, tú no te...! ¡No me cago! Me llevo muy mal con las vacas Tú, estate quieta ¡Oh! Por fin ¡Oye, y la co... ¡Ay, sí, ya la pepí! Tú ve cogiendo madera, ¿eh? Que luego tenemos que hacernos una casa Y yo quiero un castillo ¿Quieres un castillo, no? Sí, quiero mucho que lo haré ¡Oh, comida! Yo creo que sí vamos a... ¡Vaca! A por el precipicio ¡Tengo ocho de madera! ¡Tú, vaca! ¡Estáte quieta! ¡Ocho de madera tengo! ¡A ver! ¡Ea muerta! ¡Oh, por fin! ¡Oh, me puedo hacer un casquito! Me acabo de caer... Acabo de caer en eso Que puedo hacer mi casco así Vaquita... Vaquita... Tú eres la siguiente A ver... ¡No, no te vayas! ¡Tengo un Loki! ¡Cuidado! ¡Va, acaba por ahí! ¿Dónde estás? Tú, Kou... La voy a llamar Kou... Como Bracán... ¿Dónde estás? ¡Puchi! ¡Puchi! Ya estamos con los Puchi Pero es que Puchi mola ¿Sabes lo que pasa la última vez por seguir a Puchi, no? Sí... Acabamos en el vacío Sí... Allí hay una selva No, en la selva no Esta pantana no sé No hay nada de comida ¿Y sabes que yo te he hecho un Loki, no? ¡Mira a mí! ¡Oh! Espera, espera... Espera, un Loki de... De mensaje a los peos Sí, sí Vamos, venga A buscar un lugar donde vivir Venga Sígueme, ¿eh? Sí, sí ¿Tú estás siguiendo? Espera Tú sígueme Es que los controles son muy raros Como que no estás acostumbrado a jugar el ordenador Hombre, porque estamos acostumbrados más a... Es como otoño Un otoño, nada Mira, por aquí podemos hacerla Quitamos un poquito No, sígueme Vamos a comprar Vale Vale, ¿dónde estás, colega? Esperate Es que Minecraft te pierdo muy rápido ¿En qué? ¡Cerdito, mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Algo Ya tengo bastante comida Mira, por aquí yo no podemos hacer ¡Eh, que hay otro cerdo! ¡Ya, ya! Manu, me pongo aquí la mesa de crafteo Vale ¿Dónde? Aquí Ok Sí, que tal yo Te has ido al país de acá jamás Venga Tú sabes dónde estoy yo, ¿no? Sí En este pradito que hay un chiquitito Deja el palo para acá, no te pego Vale ¡Ah! Esa ha sido la vaca Sí, una vaca que pega ¿Estás poniendo la mesa de crafteo o no? Aquí Para acá ¿Ves? Vale Necesito coger la mesa Hacer dos palos Y... A ver ¿Qué vale? Voy a hacer esto ¿Piqui? Un pico Un pico Un pico Un pico Ah, bueno Primero tengo que conseguir la casa ¿Cómo es un refugio chico? ¿Cómo es un refugio chico? A ver Ah, no me acuerdo cómo era ¡Ay, no! Necesito más madera Necesito más madera Porque yo ya he hecho mi espada de madera ¿Y por qué le haces un pico Y luego cogemos piedra Y haces una espada De piedra Vale Es que es una espada Yo creo que es una hacha Lo que tienes tú Sí, es que parece más una hacha ¿Eh? ¡Quítate de ahí! Que me voy a encontrar piedra ¿Y cómo lo vas a coger la piedra Si no tienes un pico de... ¡Ah! Tómalo mío, anda Vale ¡Piedra! ¡Piedra! Se está enocheciendo Porque me lo parece a mí No, está enocheciendo Está el sol encima de mí ¿Dónde está enocheciendo? Es que está enocheciendo ¿Manuel, tú tienes madera? Eh, no Porque he gastado toda... La mía Venga, ya ¡Ah, no! ¡Perdón! Es que ahora no puedo... ¡Quita! 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 Que yo también soy un toux Puedo hacer mis cositas Claro Mira ¿Ves? ¿Ves? Bueno, pues voy a prototarlo con ti ¿Sabes? Que es lo único que es ¡Mira! ¡Cerdo! 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 Deja de perseguir cerdos Y ve terminándome la casa Vale, vale A ver, tengo seis cerdas ¡Ostras! Tengo seis cerdas Tengo siete madera Y yo, cerdo, ¿te vas o te meto? ¿Verdad que el cerdo No quiere irse? Vale Vamos Tú te habías hecho un hacha, ¿no? Música, música, música No Lo que yo me había hecho Era una espada Te hago otra vez Te hago otra a ti No No, porque no vas a necesitar No De piedra sí De madera Vale Ostras, ¿qué he hecho? Ah, vale Creo que he hecho otra Vale 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 Porque hay una vaca Encima de un árbol Porque saltan Son liebres Pues sales ¡Oye, oveja! ¡Muere, muere! Espérate, espérate Bueno, claro, bueno Están matando, ¿verdad? Sí O sea, espérate Aquí consigamos hierro Aquí cojamos unas cintas Y le quitan la lana Que te da mal Ostras, no me han echado nada Vale Espera, hasta que encontremos hierro A saber Oye, una pregunta ¿Tú qué estás haciendo? ¿Yo? Pues si no tiene ¿Y qué? Pues yo Divertirte ¿Cuánto tenemos que Anda, ve a por comida? Ya lo sé, tía Mira, hasta tengo ¿Y qué es eso? Eso Es calma ¡Uf! ¡No! ¡No! Dame la que yo tengo Yo tengo hambre A ver, tengo que hacer Una Pues mirar a la cequita Una puerta Una puerta donde está Vale Oh, qué chula está puerta ¡Dios! ¿A mí? ¡Tú! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, vaca! ¡Fuera! ¡Fush! 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 Estamos jugando al ping-pong con él Hay que estar ¡Ostras, tía! Estoy intentando de quitar la puerta Una vaca se nos ha puesto en nuestra casa Vale, pues muy bien para allá ¿Queréis vivir con nosotros, vaquita? Gracias ¡Ostras! ¡Vaya rana! ¡Oh, qué guapo! ¿Has hecho que chula? Sí ¡Ostras, estos son semillantes, eh! ¡Choca! ¡Choca, hermana! ¡Choca! ¡Perdón! ¡Yo me voy a quedar aquí en la casa, eh! ¡Que se va a tomar un poquito más de la casa! ¡¿Qué?! ¡No salgan?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Espera, lo que quiero! ¿Qué? ¡Sí! Vale, pues dame ¡Ah, no! ¡Qué problema, no vale! ¡Ah, no! ¿Qué he hecho, qué he hecho? ¡No es nada! ¡Ah, no! ¿Más da el bloque? Sí Dame, lo que hice, dale más ¿En serio? ¿Necesitas más? A ver, espérate ¡Ah, no, no, no! Va bien, va bien Vale Vale, pues entonces Vale, eh... ¿Me has robado? Se me está... Se está haciendo de noche Vale, pues entonces Nos quedamos aquí ¿Seguro? Seguro Y bueno, Game Maniacos Este ha sido el vídeo de hoy Sí Era enseñando el pack de Mario Sí Que está súper chulo Está súper chulo Empezaremos una serie nueva Con el pack de Mario Sí Y... Ya... Ya nos vemos en el próximo vídeo Sí Y bueno, Game Maniacos Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle un like Compartirlo con vuestros amigos Y suscribirse al canal Que gratis Hasta otra Adiós Adiós Adiós